Llevar de las piñas acá No hay gana porque se me dice yo que tiene piñas en el declarador que ha hizo Si, claro que no ha hizo Bueno, no tiene respuesta Tiene respuesta buena Bueno, me he tratado por hoy, adiós, voy Pero, otro copió esto Y yo digo, yo debería hacer esto por un policía No, 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 no Ahora está, ahora un policía, ahora está, pero En vez de tener un caballo volador Ahora, 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 ahora Ahora se va a una casa donde tiene comida Pero antes, no se ve de eso Así que, ahora estoy acabando de viajar